Ser camionero es una tarea difícil. No todo el mundo puede dejar a su familia por tanto tiempo. Por eso debemos apoyar y ayudarlo durante sus viajes por esas carreteras. Opportunity Insurance te entiende y va cada milla a tu lado. Como familia, preocupándose por tu seguridad. Opportunity Insurance, la seguridad de andar por la vida, asegurado. Regresamos con Agárrate. Si quieres hacer una cita con el mejor estilista del sur de la Florida, que es Caloyero Tramonte, hazla a través de su página web, que es turred.com. Aunque siempre recomiendo mejor la aplicación de Caloyero, que también es tu red. Porque por la aplicación le puedes hacer seguimiento a todos los tratamientos que te hagas con Caloyero. Haz la cita con anticipación y una vez que la tengas, trata de ser puntual. Regresamos con Agárrate. Consulta también, porque entonces la gente sabe que el martes tengo la conversación contigo y empiezan. Pregúntale esto a Jesús. Pregúntale esto a Jesús. Tengo la lista ahí todos los martes ahora. Está bueno. No, sí, bueno. Estamos aquí para ayudar a nuestra comunidad. Y qué bueno que tenemos estos espacios, porque honestamente esta información puede ser un poco confusa. Yo pienso que el segmento de hoy es uno de esos segmentos que la gente tiene que tomar nota, porque hay muchas fechas, muchas tecnicalidades. Y entonces, bueno, es importante que la gente entienda qué es lo que está pasando. Pero en líneas generales, lo que ha ocurrido, Patricia, es verdad que es una cosa grandísima. Una redesignación es algo que no es muy común. Ya esto habíamos hablado la semana pasada, pero yo quiero que la gente entienda lo grande que es esto. O sea, normalmente cuando un país, primero, es difícil que un país le den, lo asignen para el TPS. Es sumamente difícil. Y aún más es que a ese país le hagan una redesignación. No estoy hablando de una simple extensión, eso es normal, pero una redesignación. O sea, que ya haya pasado, hubieron muchos que criticaron al gobierno por eso. Y aún así el gobierno decidió incluir a miles y miles más de personas en el mismo programa. Entonces, aquellas personas, y ya han hablado con muchas personas que han ido a la oficina, dicen, wow, o sea, que le dan gracias a Dios que se abrió esa oportunidad, porque no tenían esa oportunidad, llegaron quizás no en el tiempo indicado, y ahora sí lo pueden hacer. Entonces, no dejar pasar esta oportunidad para aquellos que pueden aplicar. Así es. Creo que a partir de hoy era que había que aplicar, ¿no? Creo que esta era la fecha de comienzo, Jesús, 3 de octubre. Sí, entonces, bueno, vamos a hablar de eso, de la fecha. Hay básicamente tres categorías de personas. Estamos hablando de las personas que van a aplicar por primera vez, que nunca han aplicado al TPS. Gracias a Dios ahorita pueden aplicar al TPS. Entonces, esa es una categoría para esas personas. Tienen a partir del 3 de octubre hasta el 2 de abril del 2025 para aplicar. Entonces, tienen suficiente tiempo para someter sus aplicaciones. Y esto es para aquellas personas que están aplicando por primera vez. ¿Hasta el 2 de abril del 2025? El 2 de abril del 2025. O sea, ya va. ¿Pueden aplicar hasta el 2 de abril del 2025? Sí, las personas que nunca han aplicado, las personas que no han tenido el TPS, y ahora van a aplicar por primera vez. Pero no dejen eso. O sea, yo no recomiendo que dejen eso para el 2 de abril del 2025. Háganlo de una vez. O si no, no van a tener la oportunidad de aplicar al permiso de trabajo, al permiso de viaje. Entonces, es importante saber eso. Y también hay otra, digamos, categoría de personas que son aquellas que están esperando una respuesta. Sabemos que hay muchísimas personas que sometieron su aplicación por primera vez, y no han recibido respuesta de parte del Servicio de Inmigración. Lo bueno es que para esas personas tienen hasta septiembre, cuando se les otorga el TPS, lo van a tener hasta septiembre 10 del 2025. O sea, antes era para marzo del 2024, ahora se va a extender hasta septiembre del 2025. Y por último, aquellas personas que ya tienen el TPS, pero lo quieren renovar, pero actualmente tienen su TPS hasta marzo del 2024, se les va a permitir hacer la renovación ya a partir de enero 10 del 2024. Ya a partir de enero 10 del 2024, entonces pueden someter sus renovaciones. Pero sí. Pero eso es importante que lo explique, Jesús, que la renovación hay que someterla. Es decir, no es automática. Sí, hay que someterla y Inmigración tiene pautado ya 60 días para hacer eso, y eso comienza a partir de enero 10 del 2024. Las personas que tienen su TPS, sabemos que los que actualmente lo tienen, lo van a tener hasta marzo del 2024. Sin embargo, ya a partir de enero, pueden comenzar a someter sus renovaciones para el TPS. Y los que no han recibido respuestas. Y los que no han recibido respuestas, Inmigración está, cuando les llegue su respuesta, está supuesto a ser hasta septiembre del 2025. O sea que debería llegarle no solo, si se lo aprueban, no solo la aprobación, pero una extensión automática hasta septiembre del 2025. Jesús, y esto no lo tenemos en la agenda hoy, pero hubo alguien que me preguntó hoy acerca del parol humanitario, porque lo que veo yo es que Inmigración implementa esto que requiere de más trabajo. O sea, esto requiere más funcionarios. Me imagino que se ocupen de todas las solicitudes que vienen ahora del TPS. ¿Y qué pasó con el parol? Oficialmente todavía sigue el programa de parol humanitario. Ahora, en la práctica, si hemos notado que esto no lo están aprobando como antes, si hemos notado muy pocas aprobaciones, como que el proceso se ha parado significativamente, pero desafortunadamente no tenemos respuesta oficial de parte del Servicio de Inmigración o del Departamento de Seguridad Nacional, ya va a tocar a ver qué es lo que está pasando, o si ellos van a emitir algún comunicado al respecto, si ya se acabaron los paroles, o quizás van a hacer algún cambio de protocolo, de estrategia. Pero lo principal que la gente debe entender es que pueden seguir aplicando, pero les aconsejamos que esperen, que no dependan de eso, porque hay muchas familias y de hecho personas muy cercanas que me han comentado, bueno, que estamos dependiendo de eso, que estamos esperando, que ya hemos hecho gestiones para ir a los Estados Unidos. Mi recomendación, busquen otras alternativas, si califiquen al parol humanitario, perfecto, sométanlo, pero a estas alturas es muy difícil que esa aplicación sea aprobada en un corto plazo. Esa afortunadamente está tomando mucho tiempo y no ayuda el hecho de que Inmigración no ha dado un comunicado oficial al respecto. Por cierto, ¿cuánto es el fee para aplicar al TPS? ¿Cuánto hay que pagar? Son 50 dólares, no es mucho dinero. Ahora, si las personas quieren aplicar al permiso de trabajo, eso se le agrega un fee adicional de 410 dólares. Si a la persona le deben sacar sus huellas tactilares, son 85 dólares. Y eso es para personas a partir de los 14 años hasta los 65 años de edad. O sea, lo costoso es el permiso de trabajo, finalmente, ¿no? Lo más costoso es eso, sí. Es el permiso de trabajo. Bueno, y ya se abrió la fecha para optar al programa de lotería de visa, Jesús. Lamentablemente, Venezuela me imagino que está excluida todavía, ¿no? Sí, está excluida. Entonces, es una buena noticia para muchos de nuestra comunidad, pero bueno, no tan buena para muchas otras nacionalidades en nuestra comunidad. Entre esas, Venezuela. De hecho, los países que están excluidos para la lotería de visa del 2025 está, como habíamos mencionado, Venezuela, Colombia, República Dominicana, Brasil, El Salvador, Honduras y México. Todos los demás países latinoamericanos pueden aplicar a la lotería de visa y quizás, como muchos ya saben, es una de las formas más fáciles de obtener la residencia permanente aquí. Funciona por un sistema de lotería y es básicamente llenar una aplicación online por el internet muy básica. La página oficial y esa, bueno, la vamos a probar después en el caption, pero es dvprogram.tate.gov y esa es la única página oficial. Es totalmente gratis, así que las personas tengan mucho cuidado. Va a haber estafadores que les van a decir, no, si usted lo hace por nosotros, usted está garantizado, o la otra que hemos escuchado, bueno, tenemos una manera de que ellos reciben su aplicación varias veces, así que incrementa los chances y mientras más pague más chances. Eso es totalmente falso, no existe tal cosa. Ni siquiera un abogado como yo o otro abogado puede asegurar que se le vaya a aprobar su solicitud. Nuestra recomendación que lo haga usted mismo es sumamente fácil y, bueno, ahí vamos a ofrecer la página oficial, pero las personas deben de tener en mente que eso ya está disponible a partir del 4 de octubre hasta el 7 de noviembre. Sí, eso que dijiste es importante, Jesús. Jesús tiene la misma oportunidad una persona que paga que la que no pague. Así que si tú decides pagar, allá tú, pero es la misma oportunidad. Es la misma oportunidad, así que tenga mucho cuidado. No, y sabes que la gente piensa que esto es imposible de lograr. Yo conozco muchas personas que se han ganado la lotería de visa. Es decir, si es posible. Así que optar por eso, pues, si de verdad quieres venir a Estados Unidos, pero no te cuesta nada optar y llenar la planilla. Vamos a tratar de poner la página aquí en la descripción del video, Jesús. Sí, 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 claro que sí. Y lo otro sumamente importante es que las personas que tienen doble nacionalidad, supongamos usted es nacional, es ciudadano de un país que está excluido, pero tienen también la nacionalidad de un país participante. Usted puede participar por medio de ese país que tiene la nacionalidad calificante. Entonces sabemos, por lo menos en el caso de Venezuela, muchas personas que tienen doble nacionalidad con países calificantes pueden someter su solicitud. Bueno, y creo que tenemos hoy un testimonio para compartir, Jesús. Vamos a verlo. Hola, mi nombre es Claudia Zelaya. Estoy recibiendo ahora mi residencia permanente gracias a la firma del abogado Jesús Reyes y gracias a Dios y a mi esposo, Rafael Cardona. Se lo agradezco mucho a Dios, a él y al abogado por el trabajo lindo que han hecho. Nueve años casi luchando por mi residencia para poder estar legal en este país. Ver a mis padres, llegar a mi país a ver a mis padres, poder trabajar libremente, estudiar, ser alguien en este país para ayudar a mi familia. Y le doy las gracias a todo el equipo del abogado Jesús Reyes por su trabajo. No ha sido fácil, tanto como para mi familia no fue fácil llegar, recoger la plata para poder hacer mi residencia. Pero gracias a Dios, ahora ya la tengo, soy feliz y gracias. Una bendición más, Jesús. Sí, sí, eso es lo que a mí más me llena de alegría y el hecho de que las vidas de tantas personas pueden ser cambiadas. Y claro, no quiere decir que todos los casos quisiera yo que todos los casos se pudiera hacer eso, pero esas victorias que cuando se pueden lograr, de verdad que nos llenan de mucha alegría. Y bueno, tengo un equipo excelente de personas que le importan, le interesan esto. Muchos de ellos pasaron por situaciones de inmigración, incluyéndome a mí. Entonces está ese interés que las personas puedan ganar su caso. Pero bueno, muy contento por la señora Claudia. Así es. Gracias, Jesús. Muchísimas gracias. Ya saben, aplicar por el TPS y también por la Lotería de Visas. Es la fecha. Para las dos. Está bien. Bye, Patricia. Un abrazo. Bueno, con esto me despido hasta mañana. Hasta mañana.